Un incendio que ocurrió esta madrugada en la zona de Pekín, donde varias viviendas resultaron afectadas producto de este incendio que se produjo esta madrugada. Años de consideración, varias viviendas afectadas y es lo que tenemos en los actuales momentos. Un momento de corre-corre se armó ahí en el lugar. O sea, es parte de lo que tenemos en torno a este incendio que se produjo esta madrugada ahí en Pekín. Chelo Tejada, de la Federación de Autobuses, nos comunicó y nos mandó imágenes de la situación. Pero mira cómo está eso, un incendio fuerte ahí en la zona... Es lo que dice Mosca. Cuando eso está así, un minuto parece... No, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y qué bueno que usted pudo conversar con él, porque ahí usted pudo palpar parte de los trabajos que pasan los bomberos, los trabajos que ahí es que son bien fuertes. Cuando usted va a una comunidad que no puede entrar, que no tiene la manguera, que no le da... Ahí es un poquito más complicado. Sí, 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 ciertamente. Muy difícil, caminos escombrosos, poca separación, las calles son callejones. Sí, 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 sí